Si este organelo no funciona bien es porque los genes de esa célula tampoco están funcionando bien. El ADN tiene la capacidad de corregir ciertos errores de la célula, pero si tales errores son irreparables, la célula inicia un proceso de muerte celular programada llamada opeptosis. El aparato de Golgi es un sistema mixto de vesículas llenas de productos celulares, estrechamente unidas entre sí, cosa que le da apariencia de canales con paredes sin granulo, y cisternas apiladas formadas por unos 4 u 8 dictosomas. Portadores de las vesículas con muchos retículos endoplasmáticos rugosos se transportan hacia el complejo de Golgi, a través de las síntesis modificados y enviados a sus destinos finales. Este organulo tiende a centrarse en las células especializadas en la secreción de sustancias hormonales, especialmente las células organelos tales como el páncreas, insulina y la síntesis de glucajón. El aparato de Golgi fue observado por primera vez por Camilo Golgi, utilizando un microscopio óptico, entonces se dedicó a darles el nombre en reconocimiento a su investigador. El aparato de Golgi en las células animales se localiza cerca del centrosoma, en los vegetales no tiene centrosoma, se encuentra dispersas en pequeños grupos por el citoplasma. Esto nos dice que la célula sintetiza un gran número de diversas macromoléculas necesarias para la vida, y el aparato de Golgi se encarga de la modificación, distribución y envío de dichas macromoléculas en la célula. La célula modifica proteínas y lípidos que han sido sintetizados previamente, tanto en el retículo endoplasmico rugoso como en el liso, y los etiqueta para enviarlos a donde corresponda. Fuera o dentro de la célula, las principales funciones del aparato de Golgi son las siguientes. Modificación de sustancias sintetizadas en el retículo endoplasmico rugoso, secreción celular, producción de membrana plasmática, formación de lisosomas primarios, formación de la acrosoma de los espermios. En el aparato de Golgi se localizan varias partes debido a que es un organuro polarizado y contiene dos dominios, un lado cis y un lado trans. Entre ambos se encuentran las cisternas intermedias. En el lado cis existe un proceso de formación de cisternas con material procedente de la función de compartimentos denominados CERGIC, compartimiento intermedio entre el retículo y el aparato de Golgi, que se transforman con material en forma de vesículas provenientes del retículo endoplasmático. En el lado trans también posee una organización denominada TGN, entramando trans del aparato de Golgi, donde las cisternas con las moléculas procesadas se deshacen en vesículas que se dirigen a otros compartimentos celulares. Hay también un flujo reciclado en sentido contrario mediado por vesículas que parten de las zonas laterales de las cisternas y se dirigen hacia otras cisternas más próximas a la dosis. En un organuro en constante renovación y el flujo de las moléculas afecta a su organización y a su tamaño. La dirección del flujo de sustancias determinadas también una polarización de la distribución de las enzimas en las cisternas que están próximas al lado cis o al lado trans, como por ejemplo las cisternas del lado cis, contienen una mayor concentración de enzimas. Este proceso de oxidación tiene lugar gracias a las enzimas peroxidosas y peroxido de hidrógeno, acompañante necesario para la reacción. Esta enzima se encuentra en la membrana apical de la célula tiroidea, proporcionando así el yodo oxidado justo en el lugar donde la molécula de tiroglobulina abandonada en el aparato de Golgi. Gracias. Aparato de Golgi El aparato de Golgi se encuentra en casi todas las células animales y vegetales. Consiste en un apilamiento de sacos planos rodeados por membranas. Es especialmente conspicuo en las células que participan activamente en el proceso de secreción. Las proteínas sintetizadas por el retículo endoplasmático rugoso son transferidas al aparato de Golgi, en donde pueden agregarse carbohidratos a las proteínas. En todo caso, las proteínas se acumulan dentro de los sacos del aparato de Golgi. La glándula tiroides es un órgano situado en la región anterior del cuello, cosa de dos lóbulos simétricos adosados a los lados de la tráquea y la laringe, que están unidos entre sí por el iso. El tiroides pesa unos 20 gramos en el adulto sano y surge, desde el punto de vista de embriólogo, de una poliferación del suelo de la faringe. En la tercera semana, la formación desciende hasta alcanzar su situación definitiva, permaneciendo unida a su origen primitivo por el denominado conducto tirogloso. La parte distal de este conducto persiste en el adulto y puede crecer, constituyendo el óvulo piramidal. En ocasiones, alteraciones en el mecanismo de descenso embriólogo puede originar quistes tiroglosos o tejido tiroideo aberrante. Excepcionalmente, el tiroides no desciende a su posición normal y puede quedar como glándula única en una situación anómala. Esto quiere decir tiroides lingual. La tiroglobulina es una glucoproteína que se encuentra mayoritariamente en el lumen de los folículos tiroideos. El retículo endoplasmático y el aparato de Golgi son los encargados de sintetizar y glicosilar la tiroglobulina y secretarla hacia los folículos. Las moléculas de tiroglobulina glicosilada se empaquetan en vesículas exocitósicas saliendo así del aparato de Golgi al citoplasma celular. Estas vesículas se funden en la membrana apical que bordea el lumen folicular liberando su contenido al mismo. Tanto la síntesis de tiroglobulina como su exocitosis al lumen están bajo el control de las hormonas tiroideas. Cada molécula de tiroglobulina contiene residuos del aminoácido tirosina. Este es el sustrato principal que se le combina con el yodo en un proceso denominado organificación. Esto es para dar lugar a las hormonas tiroideas ya que así las hormonas tiroideas se forman dentro de la molécula de tiroglobulina. La hormona tiroidea también llega a regular el consumo del oxígeno de la mayoría de las células de un organismo. La hormona tiroidea también llega a regular el consumo del oxígeno. La hormona tiroidea también llega a regular el consumo del oxígeno. La hormona tiroidea también llega a regular el consumo del oxígeno. La hormona tiroidea también llega a regular el consumo del oxígeno. La hormona tiroidea también llega a regular el consumo del oxígeno. La hormona tiroidea también llega a regular el consumo del oxígeno. La hormona tiroidea también llega a regular el consumo del oxígeno. ¡Gracias!